Buenos días, el día de hoy vamos a iniciar con las tradiciones típicas de este pueblo del día de muertos, el platillo que se prepara el día de hoy 31 de octubre es a base de ajonjolín, pollo y frijoles, este platillo se le llama pascal este platillo es típico de esta región, se inician estas festividades primeramente celebrándole a aquellos niños que murieron en donde se les pone este platillo que no contiene picante es exclusivo para aquellos que murieron en una etapa de niños pequeños que sería entre los 6 y 10 años y se les pone el pan, el chocolate y el platillo típico que es el pascal se encuentra aquí Araceli complementando el altar, la puesta de la ofrenda que se les ofrece a nuestros niños que ya no están con nosotros que murieron, algunos tal vez al nacer, otros en algún accidente o por enfermedad nos encontramos aquí en Tlanempa Común, Chicontepec, Veracruz continuamos con la colocación de las tortillas y también podemos ver aquí en el altar que tenemos la fotografía de aquellas personas que en esta familia pues se han adelantado tenemos aquí estas fotos que representan a nuestros muertos y que recordamos de esta manera como vemos aquí también a los niños se les pone manzanas, naranjas, mandarinas en esta parte ¡Gracias!